a emprendedores. Sí, contento porque esta gente lo perdió todo. Aquí en Danlí, pero en Trojes también, por dar un lugar emblemático en Honduras. Hubo mucha devastación después de las tormentas. Y ahora le estamos entregando un par de camas a cada familia, sus enseres domésticos, su cita, sus filtros, sus platos y otros sistemas de limpieza. Y también darles ánimo. Y estamos también construyendo viviendas nuevas. ¿Cuántas son, gobernadores? 90. A los espectadores en 40 y yo te instruen. El primer 40%. Y en el Valle del Sur, aprovechando también para decirles que ya están contratadas la construcción de 3.000 viviendas entre lo que es Villanueva, Santa Bárbara, Choloma, parte de Progreso, para poderle dar a la gente la oportunidad de tener su vivienda y también nos ayuda a reubicar personas que están en lugares de riesgo. Eso porque no podemos dejarlos solos. Y además son nuestros hermanos. Ahí está el dinero del pueblo hondureño utilizándose en los que más lo necesitan. Y también vengo de entregar un capital semilla a una cantidad importante. Son casi 600 personas o familias. Uno se dedica a los lácteos, a café, corte y confección, a hacer comidas, para que puedan ellos fortalecer su negocio. Y después vienen los sistemas de financiamiento especiales para ellos. En la base de la economía encontramos gente humilde, luchadora, pujante, que si la apoyamos, esta economía va a crecer fuertemente. Por eso les he dicho, necesitamos vacunarnos masivamente. En los lugares donde hemos vacunado masivamente, la gente tiene más confianza, se reactiva rápido la economía, cuidamos la salud y la vida con la vacuna, pero sobre todo también en la parte económica hemos visto la creación de nuevos empleos, recuperar los que hemos perdido, la reinvención de negocios. Es impresionante lo que estamos viendo en este momento. En cuanto al tema de vacunación, señor presidente, hablaba usted ya de un nuevo contrato con Pfizer, más de 2 millones de vacunas para comenzar con menores de 12 años en el tema de regresar de forma semipresencial a los centros educativos. Sí, ayer, gracias a Dios, ya logramos cerrar el último de los trámites y ya compramos 2.7 millones de dosis más de las 4.4 millones que habíamos comprado. Y Pfizer ha sido muy responsable, de tal manera que entre ayer y hoy casi recibimos 200.000 vacunas. Cada semana vamos a ir recibiendo más. Y lo bueno de Pfizer es que nos permita entonces vacunar a la gente, a los muchachos y muchachas de arriba de 12 años. Ya comenzamos esta semana con los pilotos de semipresenciales en las aulas escolares, pero queremos aprovechar que el padre de familia lleve a su hijo, conversemos con el docente y construyamos el protocolo nuevo de cómo vamos a convivir en las aulas escolares de ahora en adelante. En Europa, en Estados Unidos, en Asia dicen ya las clases presenciales como antes quedaron en la historia. Hay que hacer una combinación, pero también debe estar disponible la tecnología. Estamos trabajando en un sistema de banda ancha que le queremos heredar al sistema educativo. Los contenidos que tenemos en la Secretaría de Educación, los contenidos digitales me refiero, contenidos que con España también estamos trayendo al país. Así es de que va a cambiar dramáticamente la forma de hacer educación, pero yo quiero pedirles que nos ayuden a que la gente se vacune, que nos sigan orientando a la gente. Por favor, a las mujeres embarazadas, que se den cuenta que si se vacunan, protegen a sus bebés, se protegen ellas mismas, y también agradecer a las iglesias, a las casas comerciales. Ahorita en los moles en Tegucigalpa ya comenzó el segundo vacunatón y están vacunando con segunda dosis. El otro fin de semana seguimos aquí en El Paraíso y ya llevamos más de 3.6 millones de personas vacunadas y con segunda dosis más del millón. Y si seguimos a este ritmo, más temprano de lo que habíamos planificado, vamos a estar vacunados la gran mayoría. Pero sigamos insistiendo que hay que vacunarse. Presidente, una pregunta muy puntual, presidente. ¿Cuál es ese mensaje que se le puede enviar, presidente? ¿Qué era? B. B. A. B.